Bueno, vamos a hacer ahora otra canción que hemos escrito con Mariano Aquí con Mariano estamos intentando escribir canciones propias Esta canción se llama Waiting in vain, esperando en vano Esperando que alguien se decida a su amor por cada uno Estamos esperando que alguien decida si no quiere o no Y a veces nos sentimos esperando en vano O una pasada vez de la canción No son autoreferenciales, no pasa por Google No se sentimos en vano 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 ¡Gracias! Baby, I'm gonna leave you Don't try to call me on the phone Cause I'm not tired of winning, baby I won't be cool around the world ¡Muchas gracias!